¿Qué significa enfrentar esta pandemia? El día de hoy, con cifras al cierre del día martes, en Centroamérica teníamos 6.368 personas contagiadas y 227 personas fallecidas. Al día de hoy, con cifras al cierre de ayer, los casos en Centroamérica ahora son 8.334 casos y son 265 personas fallecidas. Hemos tenido en el transcurso de una semana un incremento de contagios de 1.966 casos y de 38 fallecidos, lo que nos da una velocidad de incremento en la región de contagios del 31% y de fallecidos del 17%. En esta situación que estamos enfrentando, obviamente, Panamá y Honduras son los dos países de la región que enfrentan el mayor número de contagios y el mayor número de fallecidos. Y en el caso de Nicaragua, obviamente, vemos que hay una frecuencia atípica en relación al número de casos contagiados y al número de fallecidos en este sentido. Igualmente, como región, hemos estado en conversaciones a lo largo de la semana y hemos manifestado que en el escenario más positivo, la región centroamericana va a caer al menos en 2%. Viendo a los números de la región, nos hemos encontrado con que ha habido en semanas, comparando semanas de este mes con semanas del mes pasado, ha caído el tránsito comercial hasta en un 67%. Obviamente, sabemos que hay países de la región que han tenido decisiones mucho más fuertes en cuanto al cierre de la actividad económica, que solo han mantenido algunos sectores esenciales abiertos y esto se está reflejando ya en esta cifra, cuando vemos la magnitud de cómo se está reduciendo el impacto en la región sobre el tránsito del comercio. Destacar en este sentido que a pesar de que hoy en las carreteras de la región no estamos viendo el tránsito de personas, no estamos viendo el tránsito de turismo, destacar que a pesar de esa caída del comercio regional del 67%, seguimos viendo todos los días en los pasos fronterizos, y aquí solo para ejemplificar, en el que nos compete Peña Blanca, el paso fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, hemos estado monitoreando durante los últimos días, el sábado las filas eran de 13 kilómetros de contenedores del lado de Costa Rica hacia Nicaragua, el lunes, martes y miércoles hemos estado viendo filas de 8, 7, 9 kilómetros de contenedores, es decir, algo sigue sin funcionar, porque a pesar de que no tenemos ese tránsito, no tenemos ese flujo de personas en los pasos fronterizos que no están relacionadas al tránsito de mercancía, seguimos teniendo en promedio que estos contenedores siguen estando tres días ahí detenidos, y esto obviamente con el consecuente impacto, la amenaza que tiene con los conductores del sector de transporte hacia su salud al estar ahí detenidos, porque seguimos teniendo esos procesos burocráticos alrededor de las autoridades gubernamentales, de las autoridades aduaneras. Estoy iniciando con este tema porque el día de mañana hay una reunión del Consejo de Ministros de Economía, en donde se va a revisar qué es lo que está sucediendo en el área centroamericana, y en este sentido, como comité consultivo de la integración económica que nos toca presidir, donde estamos 20 federaciones del sector privado centroamericano, 95 cámaras y asociaciones empresariales y más de 50 mil empresarios de la región, estamos haciendo un planteamiento público el día de hoy para compartirlo, obviamente ante la opinión pública, pero de cara a esa reunión que va a tener el Consejo de Ministros el día de mañana. Y en este sentido, estamos instando a los gobiernos, estamos instando a los consejos de ministros a que se continúe con las acciones implementadas para mantener la facilitación al comercio, con el objetivo de garantizar el adecuado abastecimiento regional que permita contar con los insumos necesarios para combatir esta pandemia y un apropiado acceso de la población a alimentos. Igualmente, estamos solicitando que se mantenga la coordinación entre las instancias regionales y nacionales públicos privadas, SICA, SIECA, Consejos de Ministros y sector privado, para un correcto manejo de las dificultades derivadas de esta crisis. En tercer lugar, tomar en cuenta las disposiciones contenidas en los instrumentos jurídicos regionales que permitan acciones de forma conjunta por los gobiernos, lo cual conlleva a su vez un mayor aprovechamiento y fortalecimiento del esquema de integración centroamericana y que les faculta para la coordinación de negociación y compras públicas conjunta, establecimiento de políticas sanitarias unificadas, intercambio de protocolos de bioseguridad e implementación de buenas prácticas realizadas por otros gobiernos de la región, entre otros. En cuarto lugar, evitar la implementación de acciones unilaterales por los gobiernos que afecten el esquema de integración regional y contravengan los acuerdos contenidos en el derecho comunitario. En quinto lugar, trabajar en la implementación y fortalecimiento de los procesos digitales que permitan la agilización y sistematización de trámites en emisión de permisos, medicamentos, certificados y demás requisitos necesarios para el intercambio comercial, la modernización en esta área adicionalmente contribuiría a mantener las medidas de distanciamiento social vigentes. En sexto lugar, considerar la importancia de implementar medidas de apoyo al sector privado para la reactivación económica de la región, tomando en cuenta que nos enfrentamos a un hecho sin precedentes y que en Centroamérica el sector productivo está conformado en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas. Como sector privado, estamos comprometidos con nuestra región, por lo cual continuamente se han ido elaborando y compartiendo buenas prácticas que incluyen acciones de prevención y contención, acciones para la sostenibilidad de las empresas y protocolos de bioseguridad puestos en vigencia por algunos sectores que por su naturaleza han seguido operando para abastecer y vendar productos y servicios esenciales a la población centroamericana. Queríamos iniciar en ese contexto porque estamos trabajando semanalmente con todos los sectores de la región centroamericana, asegurando, insisto, con uno de los ejes que hemos venido trabajando en el tema del abastecimiento que a la vez hemos ido acompañando con el tema de un segundo eje que es el sanitario y un tercer eje que hemos venido presentando que es la protección del empleo y la sostenibilidad de las empresas. A lo interno, hemos venido dando seguimiento a lo que hoy estamos viendo, viendo lo que hemos estado escuchando, lo que ha venido siendo información que se ha venido proyectando, obviamente hemos visto que empieza a haber una especie de reacción en cadena por parte de las autoridades ante esta situación que esta mañana se ha dado a conocer y se ha publicado en las redes sociales una gráfica que refleja de alguna manera que uno del país en el área que menos medidas ha tomado y es donde se siguen permitiendo los eventos masivos en Nicaragua. Hemos visto que hay un llamado que están haciendo algunos miembros de la comunidad médica, de la comunidad científica a que estamos aparentemente ya entrando en la parte de ascenso, en la curva. Hemos visto también el llamado que han estado haciendo alrededor de que vienen las lluvias y que las lluvias pueden provocar que esto también se incremente. Entonces, en este sentido, creemos que es importante el que en el país, de alguna manera, se requiere de medidas excepcionales, inmediatas, por parte de todos los sectores. Aquí, mientras el sector privado ha sido un sector que ha estado activo, mientras la comunidad médica científica ha estado activa, mientras la sociedad civil ha estado activa, no hemos visto esa misma actividad de parte de las autoridades. Sin embargo, como repito, a partir de la circular que sacó la Corte Suprema, hemos empezado a ver que empiezan a darse algunos movimientos alrededor de lo que significa este llamado que tenemos que hacer a la prevención, que tenemos que hacer a la mitigación. Hemos visto que las universidades públicas están empezando a reducir el número de presencia de parte de los estudiantes, la frecuencia presencial en las clases de parte de sus estudiantes. Hemos visto que empiezan hasta hoy, prácticamente seis semanas después, a empujar medidas de prevención, medidas de distanciamiento social. Sin embargo, tenemos que en esto hacer un segundo llamado, porque es fundamental que el país realmente adopte todas esas recomendaciones que han estado haciendo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Y aquí queremos dejar claro de que existe, y en esto lo hemos venido insistiendo, hay una realidad en cuanto a que hay que diferenciar entre la persona que se puede quedar en casa, entre la persona que se tiene que quedar en casa, y la persona que tiene que salir para poder darle el sustento diario a su familia. Y ahí lo que estamos haciendo es un llamado a que esas personas tomen, y ahí es donde tiene que haber un esfuerzo de todos los sectores con el mismo mensaje, que no sea contradictorio, para que protejamos a esa persona, para que protejamos al cliente de ese pequeño empresario, de ese comerciante informal, pero que de alguna manera tomen las medidas, que aseguren la prevención, la mitigación, la higiene adecuada, que permita entonces evitar que esto se propague. Aquí lo que tenemos es que seguir pidiendo, demandando, que no siga habiendo esa contradicción entre lo que es, lo que está haciendo el mundo, y ese insistir en esos eventos masivos, en esos eventos que no tienen que ver con el día a día, con la subsistencia, con la protección del empleo, de esas personas que sí tienen que salir de su casa. Creemos que también es importante, cuando vemos a la región, estamos viendo como en el caso del Fondo Monetario, ya ha apoyado con 515 millones de dólares a Panamá, 143 millones de dólares a Honduras, 389 millones de dólares a El Salvador. Vemos como países como Costa Rica, han tenido también ayuda de parte del BESI en este sentido, prácticamente la región, excepto Nicaragua, salvo por el caso particular, de lo que hasta el momento ha sido las donaciones que ha tenido por parte del BESI, y hemos leído que esta semana, aparentemente, o la próxima semana, se van a dar a conocer cuáles son las gestiones que se están haciendo de parte de las autoridades en este aspecto. Pero sin embargo, mientras esta situación siga siendo presentada de esta forma, obviamente no va a haber respuesta respuesta de la comunidad internacional alrededor de estos fondos que sí estamos viendo, que están llegando a los otros países de la región y que no están llegando a Nicaragua. También creemos que es importante que se tomen medidas, que se tomen medidas que ayuden a los que agritos están pidiendo que requieren de esta ayuda, que se tomen medidas de políticas públicas, acciones en lo sanitario, pero también en lo social y en lo económico. Hemos estado viendo y les hemos estado compartiendo a ustedes que hoy se va a hacer ya público el nuevo monitoreo de parte de Upanica, todos los productos que son básicos para la canasta de la familia alimentaria, la familia nicaragüense, donde afortunadamente no hay problemas de inventario, y aquí de nuevo el llamado para que la gente no se sobreinventare en relación a la cantidad de productos que están comprando, pero necesitamos que esos llamados que están haciendo los sectores, como Luis Upanica ayer, con esas políticas que son necesarias para estimular la producción en un contexto de caída de precios de parte de nuestros principales productos de exportación, en un contexto donde se está reduciendo la demanda de nuestros principales productos. Entonces, aquí es importante que esas medidas que se están planteando tengan eco, que realmente se proteja a ese micro, a ese pequeño productor, a ese mediano productor, que si queremos realmente empujar, que ayudemos a que los costos de producción se reduzcan, que esto pasa obviamente porque la energía se revise, que ese ahorro que la energía está teniendo no sea utilizado para el pago de deuda, sino que sea trasladado a la tarifa de los nicaragüenses para que eso permita que de alguna manera se siga empujando el proceso productivo que se siga dando flujo a el presupuesto de la familia, que eso le permita a la familia seguir comprando lo que necesita comprar, seguir alimentándose, seguir cuidándose con los productos que son necesarios. Y de alguna manera seguir insistiendo en lo que tiene que ser esa información oportuna y transparente de parte de las autoridades para que nosotros estemos como sociedad informados. Creo que el solo tener como información que tenemos un número de casos que, repito, solo para ejemplificar, en el caso de la región centroamericana, Panamá tiene 6.021 contagiados al día de ayer en el caso de Costa Rica 705, en el caso de Honduras 702, que son los dos países que tenemos nosotros de frontera, donde tenemos los puntos ciegos, donde la gente circula a través de estos puntos ciegos y tenemos esa cifra que coincide prácticamente entre estos dos países. Luego tenemos en El Salvador, en Guatemala 530 casos, en El Salvador 345 casos, Belice 18, Nicaragua 13. Entonces, necesitamos que esa información la comparta la ciudadanía, porque solo así la ciudadanía va a tomar la decisión de realmente tomar las medidas que la van a proteger a ella y a su familia. Lo que nosotros insistimos en ese distanciamiento social, en esa protección, en esa prevención, en esa mitigación, se tiene que dar y en esto el mensaje tiene que ser unísono de todos los sectores. Entonces, ahí queremos dejar lo que queríamos compartir con ustedes esta mañana y abrimos a cualquier pregunta. David Quintana. Muchas gracias. Estamos en vivo y directo. La consulta es dentro de sus cámaras. El COCEP ha reportado casos específicos de gente contaminada. Y lo segundo, en estas redes sociales en este momento estamos en vivo y hay mucha gente que opina. A nivel centroamericano las empresas han estado donando, por ejemplo, gel a la población, otros han bajado los precios, otros han dado insumos económicos, restaurantes están repartiendo comida gratis a los pobres, por ejemplo, en las playas. Pero, estamos hablando de Nicaragua. ¿Qué ha hecho el COCEP en este aspecto para ablandar este tipo de actitudes que lo ven negativos a la población? Creo que, pues, como COCEP hemos venido trabajando en estos tres ejes. Estos tres ejes son realmente lo que nos corresponde. Repito, hemos estado trabajando de cara a los sanitarios. Eso tiene que tener un impacto no solo con nuestra gente que trabaja con nosotros y con nuestra familia, sino con nuestra propia comunidad, con nuestro país. Hemos venido trabajando en el aseguramiento de esos inventarios, esas medicinas que tienen que estar disponibles en la farmacia, de esos equipos médicos que se requieren para poder enfrentar este tipo de emergencia. Hemos venido trabajando en asegurar que se pierda la menor cantidad de empleo posible, que es lo que de alguna manera es el primer frente de batalla que tenemos que tener y hemos venido también dentro de este esfuerzo a lo interno trabajando en apoyos sociales que obviamente lo que les podemos señalar es que sí se están desarrollando esfuerzos, que sí hay una serie de situaciones que están dirigidas a apoyar a los más vulnerables a través de esfuerzos de asegurar un paquete básico alimentario con lo mínimo necesario para poder cubrir las ayudas de un determinado número de familias por los próximos meses. Estos son procesos que recordar en que en el caso nuestro no estamos como están los otros países donde hay una relación donde el sector privado y el sector gubernamental están trabajando en la mano y salen en conjunto presentando todo lo que el sector privado está haciendo. Esta es una situación totalmente distinta en el caso nuestro. En este sentido lo que sí podemos decirles es que sí se está trabajando en su momento esto se podrá ir conociendo sin que esto signifique que estos procesos se tengan que detener así es que si hay por ese lado un esfuerzo por el otro lado se ha estado en el caso de las empresas a nivel de las empresas formales se ha estado entregando kits sanitarios todo lo que este tipo de productos de higiene no sólo para los trabajadores de las empresas grandes formales empresas medianas formales sino también para su familia se está también y ustedes lo conocieron desde que lo mencionamos hace alguna semana se ha logrado generar ya la producción de alcohol gel aquí dentro del país y eso ha permitido que pudiéramos poner en a disposición del consumidor nicaragüense alcohol más barato que de otra manera estuviéramos ahorita viendo en los diferentes lugares de venta es parte de lo que hemos querido hacer con el inventariado de los productos alimenticios evitar que haya acaparamiento y especulación y estamos haciendo otras gestiones que si se vuelven efectivas y positivas las daremos a conocer oportunamente castalia zapata de noticias doce hay quienes se preguntan por qué sólo seis cámaras del cosep y no en pleno las 26 se han pronunciado en cuanto a la reducción de la tarifa energética de un 15 a un 20% y la gente en este mes pues está reportando la población de que le ha salido alto ha sido alto la tarifa pero que con la reducción del precio del petróleo pues debería de haber una reducción en la tarifa sin embargo pues esperan que el cosep se pronuncie en pleno no sólo seis cámaras qué respuesta tiene para esto efectivamente hemos venido diciendo esto a lo largo de toda esta semana por eso fue que subimos un inventario de medidas por eso fue que en ese inventario de medidas están todas las distintas comparecencias que hemos tenido obviamente como cosep hemos venido señalando desde hace semanas cuáles deberían y hemos venido insistiendo con aquellas políticas públicas y lo volvemos a decir el día de hoy que se requieren de parte de las autoridades que no están únicamente dirigidas al tema de la reducción de la energía como ya lo planteábamos hoy aquí estamos viendo que se están dando incrementos en los recibos de agua aquí estamos viendo que tenemos que darle ese seguimiento a cómo se está moviendo el combustible aquí estamos tratando de que exista crédito para el pequeño productor ahora que estamos de cara a la siembra de primera aquí se están haciendo y se han venido haciendo gestiones en el tema de poder darle un respiro a través de un cambio normativo en la superintendencia de banco y en la CONAMI que no nos han dado respuesta aquí hemos estado trabajando el tema de zona franca es decir aquí no es un tema aquí llevamos semanas planteando todos estos temas que es importante que los sectores salgan haciéndolo para que se sumen a esta presión que hemos venido haciendo desde COSEP desde hace semanas eso es parte de esa situación que se tiene que seguir dando vimos ayer mismo y hoy lo planteamos la posición que UPANIC sacó alrededor no solo de una posición tarifaria en el tema de energía y en el tema de combustible sino también lo que significa que se reviertan los efectos negativos que la reforma tributaria le ha hecho al sector productivo entonces como ustedes pueden escuchar recordemos también se me estaba quedando lo que hemos venido diciendo desde hace semanas alrededor del tema de los registros sanitarios de la reducción de que se quiten en el caso de estos productos que son necesarios para combatir la pandemia que se les dé en este caso un respiro fiscal para que lleguen más baratos entonces todos estos planteamientos han sido hechos a lo largo de toda esta semana así es que yo lo que les invito y por eso subimos esas 315 acciones a las redes para que ahí puedan ustedes tener acceso a lo que hemos venido planteando desde hace muchas semanas estamos viendo un sector privado y esto es importante si ustedes ven hoy no solo estamos pronunciándonos en las redes sociales con los materiales que estamos sacando como COSEP sino que por primera vez tomamos la decisión de trabajar de manera conjunta FUNIDES AMCHAM y COSEP y eso es lo que vamos a seguir trabajando de manera unida del sector privado organizado y formal de manera conjunta FUNIDES AMCHAM Gracias por ver el video.